¡Muy buenas a todos! Aquí Letitfor, poneros cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo vídeo de Pokémon Amarillo. Aquí estamos disfrutando de este clásico juego, celebrando el 20 aniversario de Pokémon. Y bueno, ¿qué tal chicos? Espero que estéis bien. Vamos a continuar en esta serie y hoy nos toca, como ya estáis viendo, entrar y superar el Monte Moon. Bueno, atravesar el Monte Moon para llegar a Ciudad Plateada y encima enfrentarnos a la segunda líder del gimnasio que es Misty. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a entrar al Monte Moon y ahí hay cositas interesantes porque está el Team Rocket dando por saco. Y creo que en el Monte Moon es la primera vez que nos encontramos con el Team Rocket de la serie. O sea, con Jesse James y Meowth. Creo, no lo recuerdo muy bien porque esta parte sí, hasta la segunda o tercera medida sí lo he jugado. Lo he jugado en un emulador en el móvil, pero después ya no me acuerdo si seguí jugando a Pokémon Amarillo o no. La verdad es que no lo recuerdo. Aquí tenemos, bueno, el equipo ya sabéis cuál es. No sé si pondré un layout o no en esta serie, porque como no es un Noodlock ni nada, pues no sé si lo pondré. Pero bueno, aquí tenemos a Pikachu, Mankey, Pidgeotto, Butterfree y Pidgey. Tenemos dos Pokémon igual. Bueno, no es lo mismo, pero es parecido. Pero como todavía no he capturado ningún Pokémon, pues bueno, ahí está por si lo necesito. Porque más de una vez me puede servir, ¿eh? Me puede servir y me ha servido, ¿eh? Tenemos 10, 13, 11, 10 y 10. Voy a poner a Pikachu el primero porque va a ser el próximo, la clave para el siguiente gimnasio, que es Misty de tipo agua. Así que Pikachu se tiene que entrenar muy fuerte porque creo que Misty está en el nivel 20, creo. No sé si es así, pero creo que está en el 20 o 20 algo. Bueno, Pikachu, Impactreno, revienta a este Zubat. Ahí está, encima crítico. ¿Qué pasa en esta serie con los críticos? ¿Cuánta... qué porcentaje de hacer críticos había en esta edición? Porque nada más que me salen golpes críticos y golpes críticos y golpes críticos, ¿eh? Así que no tengo ni idea de ataque rápido. A ver, venga, sí, vamos a aprender que aprender de ataque rápido. ¿Qué porcentaje de hacer golpes críticos había en esta edición? Porque en cuatro episodios que llevamos con este, hemos hecho ¿cuántos golpes críticos? ¿20 golpes críticos? O incluso más, ¿eh? En todos los episodios por lo menos hay dos o tres golpes críticos, ¿eh? ¿Cazabichos? ¿Cazabichos también en el Montemoon? ¡Widdle! ¡Widdle! ¡Pica! Vamos con Impastrueno. A ver, otro golpe crítico. Yo creo que aquí los golpes críticos están descompensados, ¿no? Está paralizado. Y Pactrueno, y se acabó. ¡Has vencido a Cazabichos! ¡Me has ganado! Tengo la voz... Tengo la garganta un poco jodida. No sé por qué, ¿eh? Vamos a poner a Monkey, porque esta personita tiene un Clefairy, creo yo. Así que con un patada baja le voy a dar tras, tras, por detrás. Se me pegan las cosas de Fola que vamos a hacer. ¿Qué? Estoy esperando aquí a mis amigos. Venga, vamos. ¿Qué tienes? Hoy nos tenemos que pasar en el Montemoon, ¿eh? Chica quiere luchar y tiene un Clefairy. Yo es que me lo sé, porque me he pasado tantas veces, la primera generación... Que es que me lo sé, casi de memoria. Por lo menos, los primeros... Las primeras rutas... Hasta la tercera medalla, más o menos. Pero bueno, más o menos me sé qué entrenador hay, qué Pokémon tiene cada entrenador... Otro golpe crítico. Me parece muy bien que hagas crítico. A mí no me voy a quejar por que hagas crítico, pero me parece demasiado, ¿no? ¿Cuántos golpes críticos hemos hecho ya? Vamos a seguir con Pikachu. Vamos por aquí. Oh, qué lástima que no haya bicicleta, por Dios. Digo, bicicleta. Eh, zapatillas. La verdad, en esta edición no había zapatillas. Un Zubat. Un Zubat. Vamos a huir, porque... Mira el Team Rocket. Mira el Team Rocket. Porque no quiero gastar los... Los Impacts Trueno a lo tonto en Pokémon salvajes cuando hay un montón de entrenadores aquí. Tine, nene. Primer Team Rocket. Nosotros. Mira, antes, la primera generación, el muñequito nuestro... Ni se miraba, ni se giraba para hacia donde le estaban diciendo para donde venía el rival. Nosotros, el Team Rocket, somos los bandidos Pokémon. Mira, qué feo. Es verdad, eran así, eran así. El Team Rocket tenía un... Un látigo, es verdad. Es verdad, es verdad. Ya no me acordaba, por Dios. Vamos, Butterfree. Y ya. Ataca arena. Butterfree me dice que prenda somnífero. Polvo veneno. Le vendría muy bien, eh. No me falles. Butterfree, no me falles. Butterfree. Hombre, ahora. Ve, ahora me ha hecho un crítico. Butterfree falló. Joder. Confusión. Golpe crítico. Dos críticos en un solo combate. Pikachu subió nivel 12. Bien. Va a utilizar a Rattata. Sí, vamos a cambiar. Vamos a sacar a Pichiotto. Rattata. Vamos, Pichiotto. Tornado. Ahí está. Pichiotto subió nivel 12. Bien. Aprendió. Ataque rápido. Va a utilizar a... No, no vamos a cambiar. Tornado. Pichiotto está confuso. Uh, uh, uh. Ah, se hiera a sí mismo. Y no, me cago en la leche. Chupa vidas. Golpe crítico. Joder. No te hieras. No, ¿por qué te hieras a ti mismo? ¿Por qué te hieras a ti mismo? Pikachu. Revienta con un impactoneo a ese Zuad y se acabó. Voy a tener que ir a curarme. ¿Visto cómo esta generación es difícil? Escapa, escapa. Un Sandrius En el Monte Moon No sabía que salían Sandrius en el Monte Moon ¿En serio? ¡Impatrono! ¡Impatrono! No sabía que salían Sandrius en el Monte Moon No lo sabía A lo mejor en esta edición amarilla si salen Pero que yo sepa Nunca me había salido un Sandrius En el Monte Moon Primera noticia que tengo Pikachu como viene detrás de mi Otro Sandrius Vamos a escapar porque no puedo hacer nada Este es un científico O algo de eso ¿no? ¿Qué? No me traiciones Pero vamos a ver Aquí también es que decían unas cosas Y cuando lleguemos a un super necio Es verdad, sí, sí, es verdad Que había super necios Es verdad ¡Pica! A ver, Maldemey era de tipo eléctrico En esta generación nada más Así que... Puedo hacerle ataque rápido No era de tipo cero Todavía no se había inventado el tipo cero Vamos No Pero ¿por qué fallas? Ya Voltors Vamos a cambiar Sí Venga, Manky Patada baja Joder, con los golpes críticos Manky subió a nivel 14 Mis Pokémon Mis Pokémon no lo han conseguido Otra poción Podemos utilizar alguna Porque paso de ir a curarme otra vez Ahí Zubat Escapamos Y fuera Aquí hay otro entrenador Vamos a luchar con todo el mundo Coño Cruza esta cueva Y llegarás a Ciudad Celeste Ya lo sé Ya lo sé No hace falta que me lo digas Cazabinchos quiere luchar Hubo mucha gente A la que no le gustó Bueno, mucha gente A la que no le gustó Pokémon En su día Porque había que leer mucho Y eso es verdad Es un juego de rol En el que es muy importante leer No puedes Así Atacar Bueno, solo atacar Aparte de Bueno, en esta generación No es que haya mucha historia La verdad Solo conseguir las medallas Y poco más No hay historia de legendarios Hay legendarios Pero no son como Sí No son como Los otros juegos Que tienen su historia Con el equipo Que quiere hacer cosas malas Aunque bueno Aquí también El El Team Rocket Quiere hacer cosas malas Pero No es lo mismo No sé Si me entendéis Aquí es más sencillo todo Tornado Tornado Y tornado Y se acabó Caterpie No quiero cambiar A meto los disparos de mora Que te dé la gana Pichotto subió el nivel 13 ¿Sube más rápido En esta generación? O me lo imagino yo No tengo ni idea A ver Un zubas Escapamos ¿Y esto qué es? Una cuerda huida ¿No? Ah no Caramelo raro Es verdad Es verdad Otro zubas Escapamos Y esto Cuerda huida ¿Ves tú? Yo sabía que por aquí Había una cuerda huida Yo lo sabía Escapamos De zubas Ya he quitado El mensajito Ese que me salía No es que lo haya quitado Simplemente Desactivado los mensajes Que me aparezcan mensajes En la pantalla Con lo cual El mensaje Seguirá saliendo Pero a mi no me sale Así que una forma Una buena forma De desactivar los mensajes Así no No estará dando por saco Ese mensajito De Grotted Battle Otro combate Una chica Envió a Odish Vamos a cambiar Vamos a probar A ver si el tipo volador Es superificado Contra el tipo planta Tornado No Tampoco ¿Para qué sirve El tipo volador Entonces En esta generación Bellsprout 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 De tarea Pichote sube a nivel 14 Bien Vamos Escapa Pikachu No tengo ningún repelente ¿Verdad? No Tengo que comprar repelentes Vamos por aquí Que aquí hay otro Team Rocket MT-01 A ver MT-34 ¿Qué MT-6 es? Venganza MT-12 Pistola de agua A ver No puede nadie ¿Y MT-01? ¡Megapuño! Oh 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 Monkey va a prender Megapuño Bresamir Monkey Megapuño Y un caramelo Y un caramelo raro Por ahora no me lo voy a guardar Para el final Para cuando tenga que entrenar Para la liga Pokémon Nuestro trabajo aquí es muy importante ¡Lárgate niño! Para cuando tenga que entrenar Para la liga Pokémon Me voy a guardar ese caramelo raro Zubat Oh Zubat con el pantrueno Uy casi muere Pikachu es de un lío ¡Ay! ¡Qué coraje me da! Venga Battle Free A ver Confusión es muy eficaz Contra el tipo veneno ¿Verdad? Mira la invasión de Confusión Sí Es muy eficaz Pues no quiero cambiar Con Confusión Super efectivo Confusión Super efectivo Y se acabó Confusión 2011 Bien Pues él es muy bueno ¡Ya lo sé, primo! Joder, guillo Es que se me pega, tío ¡Ether! ¡Es que se me pega! Como veo todos los días a Fola, tío Se me pegan sus comentarios Yo no quiero Yo no quiero copiarme de nadie No quiero que después me diga la gente Que si me copio Que si no sé qué Que si imito a Fola Yo no quiero imitar a nadie Yo quiero ser yo Pero es que Cuando tú eres una persona Y que te gusta Y que te hace reír Y todas esas cosas Se te pega Es igual que tú ves una película Y ves algo que te hace gracia Después lo repites Y se me pega, se me pega Como Fola Esta hora diciendo todo el día Primo, primo, primo Pues se me pega No quiero que si alguien es Suscriptor de Fola Y también de mi canal Que no lo creo Bueno, hay gente que sí Hay gente que sí Que me diga que me copio de él Ni nada, eh No quiero copiarme Yo lo admiro mucho Como youtuber Y como No quiero tampoco Hacerle la pelota Tampoco, eh Pero que me gusta Que me gusta Como youtuber Vamos a escapar Es uno de los pocos youtubers Que me gusta No sé por qué Vamos a usar una poción En Pikachu Así no tenemos que ir a curarnos Que no estamos en un Nuzloc Que podemos gastar Todas las pociones que queramos Coño Lo que uno se acostumbra A los Nuzloc Y parece que le da miedo Gastar cosas Y no Aquí se puede gastar Todo lo que queramos Es un montañero Una piedra lunar Vamos a poner primero A Mankey Ahí Porque esto es un montañero Guau Me has impresionado Pero si eres solo un niño Mira como eran los montañeros Montañero quiere luchar Montañero Vio a Jiu Me apuño Es tipo Normal Pero bueno No pasa nada Le viene bien A Mankey Montañero va a Jiu Este tiene dos Jiu Y uno Onix ¿Verdad? Onix No quiero cambiar Y mega puño Digo patada baja Y patada baja Y se acabó Aunque si voy a nivel 15 Golpe karate Borro Sí 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 Eh Eh Bueno No pasa nada Ay Le he dado demasiado rápido Y menos mal que le he borrado arañazo Y no le he borrado patada baja O Mega puño Menos mal Pero bueno No pasa nada Pesaditos son Vamos a poner a Pikachu el primero Otra vez Que se tiene que entrenar Se tiene que entrenar Para el próximo líder Porque Misty es dura Con su Star Star You Y Star Me Misty es muy dura ¿Aquí habrá algo? No Hola Team Rocket Los niños no deberían de molestar a los adultos Rocket quiere luchar Rocket envió a Ratata Eh Eh Impactrueno Este tiene un Raticket ¿Verdad? Ah no Zuat O alguien tiene un Raticket aquí Eh Sí Eso es lío tío Oh Menos mal Encima Le ha atacado Y encima le ha hecho golpe crítico ¿Cuántos golpes críticos hemos hecho ya? Pfff Ya he perdido la cuenta No va a salir ningún Paras En el de Montemune En el de Montemune salen un montón de Paras Paras Los Paras parecen rusos Paras El Montemune ya va a terminar Yudu El primer Yudu que me sale No lo quiero capturar Ya me quiero capturar más o menos los Pokémon que tenía Ash Aparte todavía me tienen que dar los tres iniciales Que con eso ya tengo bastante Aunque he capturado un Monkey Eso sí es verdad Pero es que me hacía falta Para Para Brock Aunque después Bueno Si no llego a tener a Monkey Me fuera costado un montón más matar a Brock O a lo mejor no lo fuera matado Bueno el último Aquí no salía el Team Rocket Mira aquí está un Paras Paras Si el Team Rocket creo que sale ahora Ahora después más adelante No toques nada Yo encontré estos fósiles Son míos Super necio Super necio envía a Graeimer Graeimer ¿Cómo hacen los Graeimer? Graeimer Impactrueno Vamos Pikachu Impactrueno Impactrueno Y Impactrueno Ahí está Super necio utiliza a Baldors Vamos a cambiar A Mankey Porque los demás son tipo volador Vamos Golpe y calete Es tipo normal Vamos con Megapuño Joder Megapuño Pero falló Ah no Megapuño Crítico Y super necio Voy a utilizar a Koffing No quiero cambiar A ver golpe Karate Como es la animación Joder Crítico Volución no envenenes Por favor Bien no ha envenenado Golpe Karate Otro crítico Dos críticos seguidos Es que Golpe Karate Siempre hace crítico A ver Crítico Golpe Karate Siempre hace crítico Golpe Karate Siempre hace crítico Y yo La probabilidad De hacer crítico En este juego Es brutal A ver ¿Quieres el Fossil Elix? Eh no Prefiero el Fossil Domo Me gusta más Me gusta más Kautokabutops Que Omastar Venga si Fossil Domo Muy bien Pues este es el mío Eh Hasta mañana Pikachu Poción Vamos a utilizar otra En Monkey Ahí está Ahí está Míralo Ahí está el Team Rocket Alto ahí Jesse Espérate 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 ¿Quieres problemas? Pues escuchad Nuestro lema Espérate Espérate ¿Cómo era? ¿Queréis problemas? Pues escuchad Nuestro lema Para salvar al mundo De la devastación Para unir a todos los pueblos En una sola nación Para Para denunciar A los enemigos De la verdad Y el amor Para extender Nuestro poder Más allá Del espacio exterior Jesse James El poder del Team Rocket Despega a la velocidad De la luz Eh Rendíos ahora O preparaos Para luchar Bien Míralo Bien dicho Ese fósil Es para el Team Rocket Ríndete ahora O prepárate A luchar ¿Ves tú? Ahí está Rocket Quiere luchar Jesse James Envió a Ekans Ekans Y el 14 Cuidado Cuidado con Ekans Que Vamos Pikachu Impactrueno Pikachu Impactrueno En Ekans Malicioso Me baja la defensa Impactrueno Si pegasaba que Team Rocket Tengo que decir La frase Ataque crítico Ahora si eso Buscaré la canción Y la pondré Pikachu ganó 100 puntos de experiencia Pikachu sube nivel 15 Bien 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 Doble equipo A ver Si Látigo Doble equipo Es bueno Mejor que látigo Miauz Venga Vamos a cambiar Venga Butterfree Miauz Que Butterfree Está un poquito Ahí atrás Vamos con Confusión Arañazo Miauz Lo que me ha quitado Mordisco Mordisco Me ha quitado Un montón Digo que se me ha quitado Encima me ha hecho un crítico Vamos Pichoto Mordisco Tornado Ataque crítico Miauz Tornado Tornado Miauz Debilitado Solo le queda A Como se llama Tío Koffing Koffing ¿Quieres cambiar de Pokémon? No Vamos a continuar Con Pichiotto Koffing Tipo Veneno Tornado Vamos Pichiotto Tornado Y hacia Pichiotto Y hacia Pichiotto Y hacia Pichiotto Y hacia Pichiotto Adiós Me envenenó Me envenenó Mira Me va a matar Vamos a cambiar Venga, Pikachu Tienes que terminar la pelea del Team Rocket Cuando tengas rayo Pikachu, rayo Y los mandará a tomar por saco Vamos con Impact Trueno Ataque crítico Joder, con los críticos, por Dios Impact Trueno Y el Team Rocket despega de nuevo Otro crítico Otro crítico Joder, que susto de críticos En esta serie, menos mal que no es Nuzlo Porque si no, estaría jodido Con los críticos Has vencido a Rocket El Team Rocket despega de nuevo Un mocoso nos ha derrotado Debemos salir Tipitando de aquí El Team Rocket despega de nuevo Ahora sí Estoy envenenado Bien, ya hemos salido ¿Cuánto ya hemos grabado? Pues van a 20 minutos 24 minutos Bueno, vamos a llegar a Ciudad Celeste Oh Pichioto se ha debilitado No Pobre Pichioto Pobre Pichioto Aquí no hay nada Pues parece que no Es que no hay nada Que porque no hay nada Que es lo que ocurre Que es lo que ocurre Vamos a ir ¿Hay nada Tampoco la mitad Tampoco la mitad Ah, aquí hay un objeto ¿No? ¿Yu vengo M-T-04? ¿Que M-T-04? ¿Que M-T-04? ¿Que es que? ¿Que es que? ¿Que es que? M-T-04 ¿Que es que? ¿Que-Vale? Pero no me gustan nada. Oh, ciudad celeste. Se pone en color celeste. Aquí creo que nos dan a Bulbasaur, creo. O a Squirtle. ¿Dónde nos dan a Squirtle, Bulbasaur y Charmander? Que nos lo dan a nivel 10, así que lo vamos a tener que entrenar bastante. Gracias, tus Pokémon están en plena forma. Vuelve siempre que quieras. Pues ya está. Vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que les haya gustado. Hemos pasado por el Monte Moon. Y mañana haremos lo que viene a ser la segunda líder del gimnasio. Nos enfrentaremos a Misty y exploraremos esta ciudad. A ver si nos dan a Bulbasaur. Creo que aquí nos dan a Bulbasaur. Y en Ciudad Carmín es cuando nos daban a Squirtle, creo. Y Charmander está por ahí en medio. No tengo ni idea. Así que nada, podéis dejar un comentario si os ha gustado. Podéis darle a like también si os ha gustado, coño. Dejar un comentario y darle a like si os ha gustado. Si no queréis, pues no pasa nada. Y nada más. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.